Azcar Lugo y Colegios Arenas Galdar, el duelo necesitado en esta jornada 14, los dos equipos que querían sumar puntos, los dos equipos que quieren hacer una gran segunda vuelta para intentar mejorar sus números y sus registros. El primer gol es una obra maestra, vaya pase de Antonio Diz y vaya gol de Yago Rodríguez, el primero para Azcar Lugo, esa obra de arte en la frontal del área, ese balón robado y el primer gol que subía a la cuenta de Azcar Lugo con ese taconazo en la frontal del área, seguía Colegios Arenas Galdar intentando marcar, pero era otra obra de arte, otro pase entre líneas y otra definición perfecta la de Diego Núñez para poner el 2-0, ese balón robado y ese pase preciso y precioso. Era de Cuco para poner el 2-0 en el marcador, había que dar órdenes en los mantillos, había que intentar tapar los agujeros que tenía la defensa de Colegios Arenas Galdar, intentaba llegar el primer gol y aquí lo hace, algo a lo que nos tiene acostumbrados Aitor, el número 8 de Colegios Arenas Galdar, el pivot, cómo se da la vuelta, cómo se gira y cómo pone el gol en el marcador, más ocasiones, más goles, el 3-1 por mediación de Cuco, que también sabe meter los goles, no solo dar buenos pases, 3-1, Azcar Lugo que intentaba sentenciar este partido con ese marcador, pero tenía que acortar distancias, lo iba a hacer Minoka para marcar el 3-2, jugando ya de 5 Colegios Arenas Galdar, las ocasiones que llegaban para el conjunto canario, más, más ocasiones, más goles, más fútbol sala, y una nueva ocasión, ahí está ese gol, el empate a 3 por mediación de Aitor, otro gol que metía el gran jugador de Colegios Arenas Galdar, pero esta ocasión, este gol, esta jugada preciosa de Iago Rodríguez iba a poner el 4-3, cómo regatía al portero, con qué sangre fría la eleva la pica, y el 4-3 cuando el partido ya agonizaba, agonizaba, daba los 3 puntos al equipo local, el Azcar Lugo, el que conseguía un gol muy necesario para sumar 3 nuevos puntos, se acabó el partido, victoria de Azcar.